Acompáñenme a ver esta propiedad que se está vendiendo o se está dando en parte de pago por una finca ganadera que esté en los llanos orientales. ¿Qué se van a encontrar en esta propiedad? Un restaurante, hotel, salón de eventos, café, bar. Observen esta entrada, esta fachada. Tiene 5,400 metros cuadrados de área total, media hectárea. Repito, 5,400 metros cuadrados. Se extiende de aquí hacia la parte de arriba. ¿Qué se van a encontrar? Pesebreras, el restaurante, casa de tres niveles, muy bonita internamente. Y aquí la parte del hotel. En la parte de atrás se van a encontrar con unos galpones. Aquí tenemos parqueadero al lado derecho, parqueadero cubierto. Tienen pesebreras para 11 caballos con todas sus instalaciones. Les mostraré aquí lo que comprende como tal el restaurante. Jardines. La casa de los tres niveles no la voy a mostrar. Es una casa muy bonita internamente. Las personas que quieran y realmente estén interesadas vienen y con mucho gusto en persona conocen la casa. Tres niveles. En total tiene tres habitaciones. Aquí nos recibe esto, subestructura, madera. Observen por acá. El restaurante. Este es el restaurante. En este momento no se ha hecho apertura. Allí se tiene el bar, la cocina, baños, unidades sanitarias. Aquí se tiene, por decirlo así, la pasarela para cuando se hacen eventos con los caballos. Entonces aquí se tiene adecuado eso. Chimenea. Aquí tenemos esta tarima. Esto es lo que comprende el salón de eventos, su techo, sus pisos, para que lo tengan en cuenta. Bar, donde se preparan alimentos, unidades sanitarias, la pasarela, chimenea y allí. Les muestro aquí la parte de atrás para que se lleven una pequeña idea de lo que comprende la propiedad. Observen por aquí. Todo está empedrado. Tiene, por decirlo así, bastante dinero invertido en esta propiedad. Bastante dinero. Entonces observen por acá. Lo que les dije, el parqueadero cubierto. Esta puerta aquí nos conduce para cuando las personas se hospedan. Pueden parquear si lo desean aquí o aquí en la parte interna. Ya les muestro allí en la parte de atrás. Jardines bonitos. Cerca viva. Bien elegante. Este caminito nos conduce arriba. Donde hay unos galpones, donde pueden tener pollos. Hay muchas más como instalaciones. Allí hay tanque arriba, etcétera. Aquí hay una casita como para los niños. Observen por acá. Estas instalaciones tienen siete habitaciones. Esta es como la alcoba principal. Van a ver un poquito aquí de, digamos, de cosas. Es porque se le está haciendo una remodelación y además. Su closet. Baño con regadera. Aquí tenemos su jacuzzi, etcétera. Aquí es donde se pone el TV. Aquí tiene el sauna, para que lo tengan en cuenta. De este lado, hay tres habitaciones. Por este lado. Y por este otro lado están las otras tres. Tres. Para un total de siete con este alcoba que les acabo de enseñar. Por este lado están las otras tres bonitos jardines. Observen ahí. Ya les coloco una vista aérea para que ustedes también se den de cuenta. Un poco más lo que rodea esa propiedad. Allí se tiene ese kiosco. Un kiosco ahí para compartir y demás. Hacia allá se extiende la propiedad. Quiero decirles que esta propiedad está ubicada a una hora y media aproximadamente en la ciudad de Bogotá. Escúchese bien. A una hora y media aproximadamente en la ciudad de Bogotá. Y está ubicada aquí a menos. Escúchese bien. A menos de cinco minutos del área urbana de UAT, Cundinamarca. A menos de un kilómetro del área urbana del municipio de UAT. Esta propiedad la está vendiendo directamente el propietario. Como dije al inicio del video. La intención es, bueno, si alguien la necesita se le vende al efectivo. O si no, alguien que tenga una finca en los llanos, una finca ganadera. No tan lejos de las ciudades, no tan lejos de los cascos urbanos. Entonces se les puede dar en parte de pago y pues obviamente se les encima algo. Hay otras propiedades inclusive también para dar si la finca vale muchísimo más. Entonces ahí está esta propiedad disponible. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!